Abre el hielo, abre tus pensamientos Yo quiero ver otra vez tu Se me amas con mis sentimientos A tuya, a tuya, a tuya, a tuya Abre mi nada, a tuya Abre el hielo, a tuya Abre el hielo, a tuya, a tuya Seré tu hielo, a tuya, seré tu problema Abre el hielo, a tuya, a tuya 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 Yo tengo mucho si no quiero te ver Si te he hecho o te Si voy a ir con mis sentimientos de tu alma Abre el hielo, a tuya, a tuya Abre el hielo, a tuya, a tuya Abre el hielo, a tuya, a tuya Y ya te recorré, y no hay nada más aceptándome, mamá Ahora, todo bueno, me necesitabas Posiblemente, esa virtud que vivía en tus caras amadas En su pelo ya me cansé, que tu guardé me sentía A la vida, conmigo sentigo, suelo que el mío Número una desalosa, conmigo a la vida Me sentó que te quiero hacer ¿Y qué pasó, Pedro? ¡Espino en tu pie! ¡Amiga, amiga, 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 amiga! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!